Tu mamá quiere salir al aire Bueno, vamos a tocar Ahí en el Galpón 11 con vino tinto y farolito Dos van de acá a la ciudad, muy buenas Y bueno, es lindo porque es gratis para la gente, ¿entendés? Tienen que llevar al alimento... El alimento no perecedero Esa es la palabra difícil Esa es la palabra difícil Y bueno, una fecha muy especial, ¿no? En repudia contra el último golpe de estado también Sí, ya vamos a estar hablando de eso y... Sí Bueno, pasaba a los vándalos en Tampoco en la Pava Y acá los tenemos a los vándalos tocando en vivo en Tampoco en la Pava Bueno... Yo como mierda Yo como mierda y qué Yo como whisky Yo como whisky y qué Y qué me importa a mí Lo que me digas Lo que me digas vos Lo que me digas vos ¡Ey! Tampoco en la Pava Tampoco en la Pava Tampoco en la Pava Tampoco en la Pava Belén se está meando, se está meando, otra vez, se está meando, viste, se está meando, viste, como es, viste, yo quiero un baño, a ver, yo quiero un baño, alejo, 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 en baño, tengo miedo, estamos hecho mierda ya.